¡Vamos! ¡Seguimos! Ustedes están nuevecitos Pues seguimos entonces Oye, ¿sabes que cuando hicimos la escala en Miami para venir para acá? Me encontré un amigo de ustedes Que fue el que me contó que aquí le decían la rica Vicky Ese fue el que me lo dijo Pero de verdad que esto está bien rico Ya he probado cuantas cosas Ceviche, ya comí ceviche Me tomé un whisky, un pisco sour ¿Sabes lo que quiero decir? Pisco sour Arriba de Alenca ¿Hay gente de Alenca qué? Mira, me regalaron una camisa del equipo y todas esas cosas Así que me voy Me voy contentísimo para Puerto Rico ¡Vamos! Ustedes conocerán esta camisa Un gran amigo que llegó por aquí me dijo Tiene para que se lleve este recuerdito para Puerto Rico A mí, Nachip Óyame No, ustedes saben que Perú ¡Vamos! Parece que ustedes son hincha de la Alianza Lima Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo Esta es una canción que es muy especial para mí Ojalá que ustedes la reciban con el mismo cariño que nosotros la vamos a hacer ahora Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada con el mismo cariño que yo me he dejo Y su mirada no me he dejo este herido Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo cariño que yo me he dejo No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que sí debo La conciencia me frena cuando la voy a tener Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce y tierno de sus besos Cuando se perrojera el corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle el cielo y alas Y hacerte lo difícil lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia me dice que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso De los besos, de los que quiero Del deseo, del corazón Cuando se perrojera el corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle el cielo y alas Al amor Y hacerte lo difícil lo más bello Que darle el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Que lo piense bien Que no comete esa imprudencia Que dice el corazón Para olvidar el mejor la pasada experiencia Que dice la conciencia Peligro, cuidado Utiliza la razón Que dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Que dice la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia, no No puede ser coincidencia, no Que dice la conciencia Dale paso al amor que está tocando tu cuerda Que dice la conciencia Te va a hacer llorar Te va a hacer sufrir Fuera decepción Que dice el corazón Ríndete que el amor te venció Y grita la conciencia Parece el pedo no es Eso pasa con frecuencia A mi me dice el corazón Que debo quererla Y grita la conciencia Que no es hora de querer No hace falta una desilusión Y grita el corazón Al descanso a mis dictados Sin ninguna objeción Y grita la conciencia Solo piense bien Y entonces Atente a las consecuencias Y grita el corazón Si el amor Si el amor está Y no le ponga resistencia Y grita la conciencia Cuando la volviera así De esa manera Evita tu dolor Que es mucho mejor Y grita el corazón Bríndanse que el amor No venció Y grita la conciencia Si parece pero no es Eso pasa con mucha frecuencia A mi me dice el corazón Que debo quererla Y grita la conciencia Que no es hora de querer No hace falta una desilusión Y grita el corazón Que no se puede querer Con inteligencia Y grita la conciencia Que no se ponen de acuerdo La conciencia y la razón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!